Comenzamos realizando un rectángulo que tendrá por largo la medida del talle trasero y por ancho la cuarta parte del contorno de pecho sin holgura. Con la décima del talle trasero trazamos una línea que servirá de guía para el hombro. Medimos desde la guía de hombro hasta la cintura y trazamos una línea en la mitad. Esta será la línea guía de sisa. Y desde esta línea hasta la cintura medimos y con esta medida obtenemos la altura de cadera. Marcamos la sexta parte del contorno del cuello y subimos un centímetro. Trazamos el cuello con una curva. Desde el cuello hasta la guía de hombro trazamos una recta y en ella marcamos la medida de hombro. Marcamos la mitad entre la línea guía de hombro y de sisa y trazamos una línea. En ella marcamos la mitad del ancho de espalda sin holgura. Entre estos tres puntos trazamos la sisa. Ahora marcamos la cuarta parte del contorno de cintura sin holgura. O también podemos restar por el costado dos o tres centímetros y trazamos una recta desde la sisa hasta la marca en la cintura. Marcamos la cuarta parte del contorno de cadera sin holgura y completamos el costado con una suave curva. Para el delantero bajamos desde el hombro ocho centímetros y trazamos el cuello de forma curva. En la sisa entramos por el medio un centímetro. Y por último y de forma opcional podemos subir la sisa dos centímetros. Recortamos, marcamos el patrón y hemos terminado. Si te ha gustado este vídeo no olvides regalarme un me gusta, suscribirte a mi canal y si gustas puedes compartir este vídeo en tus redes sociales. Nos vemos pronto en un próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!